Hola, estamos nuevamente en comunicación con ustedes. Entonces, hoy vamos a hacer trasplantes, porque una de las preguntas frecuentes es ¿Cómo me doy cuenta cuando debo trasplantar mi bonsai? Hay varios ítems que podemos considerar. El primero y principal es encontrar un suelo en estas condiciones que directamente parece azúcar impalpable, sustrato que ya perdió, su estructura y su textura. Otra de las maneras de darse cuenta es porque las raíces empiezan a salir del ámbito de la maceta. A menudo, en este, no sé si podré dar la vuelta para ver si salen las raíces por los agujeros de drenaje. En este caso, no se ven todavía asomar, pero ya están a punto de salir por los agujeros de drenaje. Ya el frío está estabilizado en nuestra región, es momento de poder empezar a hacer algunos trasplantes. Bueno, después de realizar el trasplante, hay que tomar algunas precauciones para resguardar la salud de la planta. Ubicarla en un lugar lo más cálido posible, donde no reciba sol directo sin mucha luz y al amparo o al abrigo de las intemperies. Estamos en una época en que la temperatura baja bruscamente durante la noche y no es conveniente exponer un bonsai, al que se le han podado las raíces, a esas temperaturas tan bajas. Una vez que la planta se haya aclimatado después de este trasplante, iremos llevándola paulatinamente a su lugar habitual. Es importante antes de comenzar el trasplante, tener el sustrato preparado. Si vamos a cambiar de maceta, tenerlas preparadas, las nuevas, con los agujeros de drenaje tapados. Y si el bonsai va a volver a la misma maceta donde estaba, nos ocuparemos de lavarla para volver a colocar sustrato nuevo. Es importante, por no decir que es fundamental, que la planta no haya recibido agua dos o tres días antes de realizar el trasplante. Ahora Darío me va a ayudar, así que manos a la obra. Darío, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. En este caso, se ve que el sustrato ya se había comido las matas de drenaje. Están totalmente incrustadas en el sustrato. Es una planta que hace mucho tiempo no recibe trasplante. Es un ejemplar de una señora mayor que los hizo, bueno, como si yo fuera una niña. De una señora que en su momento los hizo. Y ahora vamos a hacerle simplemente un cambio de sustrato, para que la planta se encuentre en mejores condiciones. Y no le vamos a hacer una poda demasiado drástica, porque la señora no entendía eso en este momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A un sitio, como ya dijimos antes, donde reciba luz, pero no sol directo y tampoco cerca de una fuente de calor. En dos o tres días, cuando la planta haya dado síntomas, que está bien o no haya dado síntomas del deterioro, vamos a llevarla a su emplazamiento habitual. Ahora seguiremos con otra serie de trasplantes. Gracias. 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 Gracias.